hola amantes de lo chamano y bienvenidos una semana más a canal artesano en el vídeo de esta semana vamos a hacer un molde de nuestro careto que tenía muchísimas ganas de hacer sé que siempre digo lo mismo pero la verdad que en estos últimos vídeos estoy haciendo proyectos que tenía pensado desde el principio del canal así que bueno lo he hecho con toda mi ilusión espero que os guste mucho se trata del molde de nuestra cara que nos va a valer para hacer más caras otra serie de cosas y ya sé que hay algunos de estos vídeos por internet incluso se han hecho de youtube pero la peculiaridad de nuestro molde de cara va a ser que va a ser prácticamente indestructible porque nosotros vamos a hacer máscaras con varios materiales entre ellos el cuero y vamos a necesitar hacer presión y bueno necesitamos un molde resistente así que bueno he hecho varios intentos alguno va a quedar mejor otro peor pero este la verdad que es tan realista que da hasta mal relogearlo porque vemos nuestra cara ahora lo enseño es que lo tomo con la máscara de la semana que viene que va a ser una máscara de cuero chulísima como veis además me gustan mucho las máscaras tengo varias por aquí detrás en el decorado así que bueno vamos a rellenar esta estantería con alguna máscara más vamos a ver el vídeo pero antes como siempre si todavía no te has suscrito te invito a que lo hagas que le des a la campanita que está al lado y no te cuesta nada así no te perderás nada de lo que vayas subiendo si te gusta el vídeo tu super curgar arriba me ayudará muchísimo y no olvides dejarme tus comentarios compartirlos para llegar a más gente etcétera sin más preámbulos vamos allá dentro vídeo si tenéis barba yo os recomiendo encarecidamente que os afitéis de los contrarios lo más seguro es que os arrepintáis la escayola se agarra muchísimo a los pelos que tengamos en la cara así que bueno es recomendable que no tengamos mucho y bueno aquí la tontería de turno y ahora con papel de cocina vamos a taparnos lo que va a ser la cabeza el pelo de la cabeza vamos a dejarlo bien apretado para que no distorsione nuestro molde un par de vueltas es suficiente lo quitamos y ya está os recuerdo que podéis pasar por la descripción si queréis ver materiales con los que hemos hecho este proyecto así como enlaces a mis redes sociales y bueno para acabar ya de prepararnos vamos a echarnos crema por la cara en especial en la zona donde tenemos pelos las cejas pestañas etcétera esto va a hacer que la escayola se agarre mucho menos y luego sea más fácil despegarlo y no se nos arranque los pelos ahora vamos a necesitar un recipiente con agua en este caso yo voy a utilizar el propio lavabo y voy a cortar las tiras de venda de escayola está las podéis encontrar en cualquier farmacia y también os dejo enlace en la descripción como he dicho voy a cortar tres tamaños de vendas unas largas otras medias y otras pequeñitas que van a ser para el nariz lo corto primero todo porque luego voy a tener que recoger las vendas sin ver prácticamente nada así que prefiero tenerlo todo preparado para luego pues saber dónde están las cosas ahí tenemos una buena cantidad de vendas y vamos a empezar con las vendas grandes nos la vamos a poner alrededor de la cara empezando por la frente o por un lateral o por donde queramos vamos a hacernos el contorno de la cara os recuerdo también que la página web de canal artesano cada vez va teniendo más contenido y si queréis pasar por ella pues bueno ahí tenéis otra tienda más profesional y bueno otra serie de cosas que iré metiendo poco a poco tenemos que dejar con los dedos muy pegada a nuestra cara lo que es la venda de escayola para que coja la forma que queremos que tenga siempre vamos a intentar dejarla muy pegadita a todos los contornos de nuestra cara eso va a hacer que tenga la forma perfecta que tengamos aquí me voy a tapar un ojo y voy a tener especial cuidado en el pliegue que hay entre la nariz y el ojo como veis ahí lo pego bastante bien a ese pliegue que os he dicho y esto consiste simplemente en ir poniendo tiras vamos a poner por lo menos tres capas o algo así para que la máscara tenga consistencia y luego no se vaya a doblar con las tiras pequeñas aprovechamos para hacer zonas con mayor detalle y vamos a tener muchísimo cuidado de no tapar los agujeros de nariz porque de lo contrario no podremos respirar y bueno en la máscara se fastidiará como estáis viendo voy a usar esas tiras finitas que he cortado para hacer la zona de la nariz y poder darle consistencia a la máscara sin tapar los agujeros y aquí sin poner más venda lo único que estoy haciendo es mojarme las manos para dejar la máscara más unida entre sí como es escayola si nos mojamos las manos lo que hacemos es extender la escayola por todos los lados que bueno que hay veces que simplemente con ponernos la venta pues se nos queda un poquito una zona que no está bien hecha así que mojándonos las manos podemos pasarlas y ya está se quedaría bien ya cuando tengamos el resto de la máscara hecha sin tapar los agujeros de nariz pues nos vamos a tapar el otro ojo vamos a poner varias vendas para que se quede pues consistente la zona esperamos un poquito que se seque la máscara y ahora soplando moviendo la cara vamos a despegarla como veis se cae sola y directo a la ducha porque pilar que cara bueno una vez duchado voy a poner más vendas de escayola todavía ya con la con la máscara fuera para tapar los agujeros de nariz y darle más consistencia sobre todos los lados porque ahora le voy a echar una masilla para rellenarla esto sería el negativo y vamos a hacer el positivo ahora entonces el positivo vamos a utilizar la masilla para rellenarlo y no queremos que con el peso de lo que es el líquido se deforme así que le vamos a poner varias capas más para que tenga buena consistencia con la toallita me ayudó para que la máscara no se deforme así tiene la forma bajo y no se deforma bueno ya una vez se ha secado me he hecho esta pieza de de lego para poder acomodar la máscara y bueno simplemente para que esté un poquito más estable le he puesto la toalla y ahora voy a utilizar esta masilla de poliéster que podéis encontrar en cualquier tienda de bricolaje sino también la descripción del vídeo dejaré donde podéis comprarlo en razón y bueno esta es la típica masa que se utiliza para reparar pues los arañazos de los coches y ese tipo de cosas una masa muy dura y bueno pues una vez se seque pues nos va a dar la consistencia que queremos con la máscara en este caso se utiliza una proporción que te pone en el bote yo he intentado dejarla un poquito más líquida que es sólida ahora a principio aunque luego se va a solidificar igual pero bueno para que rellene bien porque justo la primera parte que voy a hacer es la parte de la nariz la boca y bueno un poquito los ojos entonces quería que estuviera un poquito más líquida de lo normal para que rellene bien el cuerpo nada con una espátula maravillosa nos podemos ayudar como veis lo que estoy haciendo es esparcirla para que rellene bien el hueco voy apretando para abajo y las partes y ahora voy a hacer una capa por todo el contorno de la máscara una capa tampoco es necesario que sea muy gruesa aproximadamente de un centímetro o algo así hay que intentar que se quede bien pegado a las paredes de la máscara por esta parte que estamos viendo nos da un poco más igual si está más lisa o menos lisa pero por la parte de la máscara es muy importante que se quede lo más pegado posible y de forma homogénea además por eso también lo hemos puesto refuerzo porque vamos a hacer un poquito de presión para que se quede bien adherida a la capa una vez se ha secado la primera capa está como puesto de masilla vamos a utilizar yeso que nos sale mucho más barato que la masilla y nos va a valer para rellenar lo que es la máscara en este caso igual el bote de yeso creo que pone por cada kilo medio litro y yo estoy usando casi medio litro por cada medio bote de yeso prefiero que se quede líquido y lo que va a hacer es tardar más en secar y estar más líquido al principio con lo cual va a rellenar mejor lo que es el hueco de la máscara lo movemos así hasta que esté preparado y ahora vamos a hacer un primer vertido en el que simplemente vamos a rellenar perdonadme ahí que lo he tapado un poquito con el barreño y lo acomodamos para dejarlo más o menos estable vamos a esperar un par de minutos hasta que esté un poquito asentado esto tarda muy poquito en secarse así que bueno mientras esperamos vamos a mezclar la otra mitad del bote de yeso bueno bote el paquete igual lo dejamos un poquito más aguado de la cuenta además ya veréis aunque al principio parece agua enseguida empieza a reaccionar coge temperatura de hecho empieza a calentarse y lo que antes parecía agua empieza a solidificarse y ahora como veis la parte de arriba ya está y ya está rellena así que lo que vamos a hacer es intentar rellenar el resto del paquete lo dejamos así un poquito la deada la máscara porque bueno la parte de la barbilla la que más vamos a utilizar y hay más o menos ahora igual con la espátula me voy a ayudar para esparcir el resto de bueno por el resto de la máscara aquí si bien intentar dejarlo un poquito más liso y voy a dejar que se seque lo veis ya está prácticamente sólido si es que no tarda nada esto estaba un poquito acelerado pero vamos prácticamente muy poco y una vez ha secado voy a utilizar otro poquito de masilla para tapar la parte de abajo esto en realidad yo como voy a trabajar con la parte de arriba de la cara no es necesario hacerlo pero bueno siempre lo protege un poquito más porque el yeso es un poco blando y como voy a mojar la máscara voy a dar un golpe que otro hace presiones y eso como prefiero tenerlo así aproximadamente en hacer este molde me ha gastado unos 20 euros es un poco caro pero bueno como es un este súper un molde súper resistente y nada durar tantísimos años pues espero amortizarlo vale y ahora simplemente vamos a quitar los restos de escayola tenéis que daros cuenta de la máscara de cuero para nada que hagamos una un poquito decente se venden entre 50 y pueden llegar a 200 euros incluso más ya depende también de cómo esté de elaborada así que bueno sale un poquito caro pero creo que me va a merecer la pena corto plazo aquí me ayudo con una lija al agua para quitar los restos de escayola que no se han despegado con las manos como veis se parece mucho a mí es muy parecido como he dicho en la presentación tampoco está de mal rollo mirarte porque además con entre que tiene así por el ladito blanco y tal parezco yo de viejo plan calvo y es canoso pero bueno y nada ahora simplemente vamos a tengo un par de imperfecciones así más importantes que es este como estaba perruguita salida y debajo del ojo y bueno y en el otro ojo no se está viendo también entonces bueno pues me ayudó una lima para quitarle esa impureza y ya tendríamos nuestra máscara como veis se parece mucho a mí y es una máscara que nos va a durar muchísimo y nos va a valer para muchas cosas entre otras para hacer la semana que viene una máscara maravillosa de cuero espero que os haya gustado el vídeo no olvidéis suscribiros si todavía no estoy suscritos al canal compartirlo para llegar a más gente dejarme vuestro super pulgar arriba y vuestros comentarios hasta la semana que viene